Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Un tema bien interesante que preocupa a la colectividad, que preocupa al pueblo venezolano. Los órganos de seguridad de un Estado deben ser órganos de seguridad para darle garantía a la ciudadanía de que su vida está resguardada. Para darle garantía a las instituciones y al pueblo venezolano de su integridad. Y lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela dista mucho de ser órganos de seguridad. Al contrario, lo que vemos en el día a día de los relatos de todos los parlamentarios que me antecedieron en la palabra y de lo que nosotros vemos y vivimos, lo que se vivió ayer en la autopista acá en Caracas, no es, sino sencillamente el máximo reflejo de anarquía y de terrorismo, de órganos represores y que verdaderamente es la demostración reacienda de cuán infiltrado de aspectos y dogmas políticos y de malandros dentro de los cuerpos que en principio deben ser cuerpos de seguridad y que no nos ofrecen a nosotros sino en terror. Basta solamente observar cuando alguna vivienda es rodeada por el FAE, por el SEBI, por el DGC, por cualquier órgano que se llame órgano de seguridad para ver cómo hay terror en los habitantes de esas viviendas o para ver cómo hay terror en los habitantes de las comunidades que son tomadas por estos cuerpos represivos del Estado. Y lo vimos y lo vivimos a través de las OLP, las denuncias que se recibieron en la Comisión de Política Interior. La masacre contra Oscar Pérez y sus amigos, lo que le pasó a Pico, lo que le pasó a esta familia en Anzóate, lo que ocurrió en el Estado de Aragua, lo que ocurre en el día a día acá en Caracas, lo que le ocurrió a esta joven fuerte de una. El enfrentamiento entre ellos mismos que pareciera enfrentamiento entre bandas criminales y no entre órganos de seguridad del Estado. Señor presidente, todo esto ocurre ante la mirada indiferente de quien usurpa el poder y quien quiere que le respeten como presidente y el respeto no se exige, el respeto se gana del pueblo venezolano cuando se siente ratificado con su vulnerabilidad. Elecciones fuera del marco de la Constitución y lo que ocurre hoy en Venezuela es lo que ha producido que hoy para fortuna del pueblo venezolano tengamos esta representación parlamentaria y tengamos un presidente interino que se preocupa por el pueblo venezolano y que tiene una asamblea nacional que está identificada por el sufrir de un pueblo. Quienes luchamos por las reivindicaciones por los derechos humanos necesariamente rechazamos este tipo de situaciones que ocurren en nuestro país y abogamos, hacemos votos y luchamos y trabajamos para reinstitucionalizar nuestra querida patria. Se juega nada más y nada menos con el derecho más sagrado que es el derecho a la vida. No se respeta las más mínimas condiciones. Lo decía la diputada Yajaira Castro basta que vayan a vayanamiento cuando no solo van a llevarse preso a alguien sin tener ninguna causa justificada. Razones políticas sencillamente priman o cualquier otra razón para que se lleve preso a cualquier ciudadano o a cualquier político o a cualquier dirigente social. Es que también sus casas son desvanejadas. Es que también ocurren este tipo de situaciones que ya han sido relatadas en el estado de Aragua y en el estado de Suárez. La vida es el precio en la paga. El informe del Alta Comisionada de los Derechos Humanos dio como exigencia en sus conclusiones la eliminación del FAES. Y vemos cómo ha ido oído sordo sencillamente no importa y pasar por encima de lo que a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU le ha solicitado como condición al gobierno un surpador para que Venezuela realmente vaya y trascienda hacia su reinstitucionalización de los órganos de seguridad. Lo que estamos viviendo tiene una solución. Lo que estamos viviendo no puede pasar desatercibido. Primero, el rechazo de esta Asamblea Nacional como hoy firmemente lo estamos haciendo. Luego, la lucha constante permanente como estamos todos los diputados de esta legítima Asamblea Nacional identificados y estamos todos comprometidos con esa lucha. Luego, el pueblo junto a su Asamblea Nacional seguir luchando para que existan condiciones para que se convoquen unas elecciones libres porque esta situación que vive Venezuela solo podrá cambiar si se cambia el desfondo gobierno que no le importa al pueblo venezolano y que sencillamente resguarda sus intereses políticos por encima sin importarle la vida y sin importarle que dentro de nuestro cuerpo de seguridad hoy estén contaminados. Cuerpos de seguridad desasistidos que tampoco tienen las más mínimas condiciones de seguridad para ellos y eso quizás ha sido una de las razones que ha privado para que hoy tengamos la situación que vive Venezuela. desde esta Asamblea Nacional seguir luchando ciudadano presidente para que esto no ocurra nunca más en nuestro país. Es responsabilidad de quien hoy tiene liderazgo en la Asamblea Nacional es responsabilidad de nosotros los diputados luchar por condiciones libres por un nuevo CNE como lo están haciendo nuestros compañeros que hoy conforman el Comité de Constulaciones luchar para que exigir elecciones libres luchar para que en Venezuela se produzca el cambio político que produzca el cambio social y que produzca el cambio general de esta terrible crisis que hoy lamentablemente vive nuestro país y que nosotros estamos obligados y comprometidos a caras de la casa de Venezuela. Este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!